Mi nombre es Juan Gabriel Turbay, soy músico, compositor, teclista y bueno, para mí ha sido una experiencia increíble, es un honor increíble que me hayan convocado para tocar los teclados en esta presentación, en este homenaje de los 25 años de Rock al Parque un homenaje en todos los niveles, pues estar tocando con personas desde personas que he admirado toda mi vida hasta personas que crecieron con nosotros en el movimiento del Rock colombiano y estar sumado a eso con cada uno de los talentos de la orquesta, con el director en realidad es como hacer parte de un equipo inmenso, espectacular y por una causa pues alrededor de una celebración muy muy especial que es este festival que es como ya un patrimonio muy valioso de Colombia